Chocolátee 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 Toma chocolate Toma 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 Chocolaté Toma chocolate, yeah ¡Rico! Toma chocolate, toma, toma, toma Toma chocolate, yeah Toma chocolate, toma, toma, toma Toma chocolate, yeah ¿Chocolaté? Toma chocolate, toma, toma, toma Toma chocolate, yeah ¿Quieres chocolate? Si tú quieres chocolate, pídelo Si tú quieres chocolate, dímelo ¡Rico! Y si tú quieres chocolate, pídelo Si tú quieres chocolate, dímelo ¡Qué rico sabes! Y si tú quieres chocolate, pídelo ¡Rico tu sabor! Si tú quieres chocolate, dímelo Si tú quieres chocolate, pídelo Si tú quieres chocolate, dímelo ¡Más linda! Así tú Así tú Así tú ¡Chocolate! Así tú Así tú Así tú Así tú ¡Ah! Porque el chocolate las penas cura ¡Chocolate! ¡Porque el chocolate es todo lo cura! ¡Rrrrrrr! Toma chocolate, toma, 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 toma Toma chocolate, yeah Chocolate Toma chocolate, toma, toma, toma Toma chocolate, yeah ¡Rico! Toma chocolate, toma, toma, toma Toma chocolate, yeah Chocolate Toma chocolate, toma, toma, toma Toma chocolate, yeah ¿Quieres chocolate? ¡Suscríbete!